Bueno, este es un monumento a un señor pescador, porque la pesca acá se ve que es un deporte bastante conocido. Y ahora vamos a filmar cómo Gastón cruza un puentecito de madera, que está también donde está el arroyito ese que desemboca en lo que vimos antes. Y allá sigue Gastón cruzando el puentecito de madera.